Está feito, pero no para que tenga tanto miedo Está feita Pero ese menchito a mí me la va Me la va a pagar, porque Yo decía que me iba a casar, pero ¿cómo me voy a casar? No se me asuste, le estoy diciendo Porque a mí también me asusta La aguita, es cierto que está Mire cómo le alumbra y qué es lo que le alumbra Es la placa, mire, y no la perdió Y ya la que íbamos a ir a vender Nosotros cuando ya éramos el esqueleto Que decíamos Pero como ella está vivo, así quitemos el esqueleto Con el espalda Con el espalda, mire con un corazón ¿Qué le das? ¿Para qué más? No, no, no le tenga miedo Yo la voy a cuidar ¿Cómo le das? ¿Así lo agarras? Como piñata, pero él no es el piñata Él va a ser un espantapájaro Ah, pues a la madre siquiera lo puede mirar Ay, qué mal, para la Laurita Como lo... Mire, mire Miren, miren Esa mechita a usted que le vaya a tocar un cabellito Ay, yo ni de nada No, estoy mañecuda Yo, miren que yo hago ejercicio Yo voy al gimnasio Mamayita, no se me asusten No se me asusten Porque a mí también me da miedo Vamos Vamos, pero así, así en puntita Y le damos un leñazo por detrás Vamos, pues... Le damos uno, pero en la parte de la rabadilla Ahí donde tiene grasa En puntita Ah, en puntita Así quiere, ya usted Hay una mera petraca Ahí le va a escurrir un montón de grasa Cuando le vemos al garrafo Chiquero, no se ve en el corral, que es lo que se dice, chica y novia, como lo voy a hacer hoy, siento que tengo una cabeza, dijo, chica dijo, como voy a hacer, y este ganado, que ya lo han parado, ya al potrero, solamente cuando le lleven para, para chiquero, Bueno, dijo, como lo dijo hoy, yo necesito ir a corral, debo, chica dijo, como, como, para hacerlo, dijo yo voy, para allá, quiero ir para allá, simplemente, un jefe, como dijo usted? esto te dijo como voy a hacer ya dijo como voy a hacer ¿qué les hace? despacio la brita ese señor está cortando alambre no, son una ramita 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 ay que sello le ha agarrado ay no, como que de eso de esos qué de esos pájaros ay no, como que se y hasta comiendo el monte esta mi bebé ese maitrito se está enloqueciéndole ahorita se está enloqueciéndole, le ha agarrado la chichimeca mire, la chichimeca de al lado ay no, y mire, como muerde la hambre ah, lo que pasa es que hambre quizás anda pobrecito que ya ni santa tiene no, yo lo veo más gordito Laura como más recuperadito lo veo como que no si, si la grande es camisota pero mire, como tira papá como que es caballo con carga mire de aquellos que le ponen tres quintales tres quintales de maíz de maíz que van así que van así ajá ay no, Laurita no deberíamos de mire, por ahí yo no paso y usted no, si para ahí darle una patada y aventarlo no, Laurita y que tal lo sale alrededor y ella le da una patada a nosotros mejor vamos aquí por acá no, pero es que no, pero es que no, no es que no pasa así ni le cae agüecho, pero yo no paso ahí yo acá nueve espíritus estaba agüecho no, mejor el diez porque aquí si lo pasa es el último pero no, Laurita, vámoslo pero por ahí lo pasemos porque le puede dar una patada o mire como está agarrando a mordidas de alambre esta nos tiene una mordida a nosotros y lo deja rabia ay no, mejor no vámoslo por este camino me cae mal y ese gran camino me cae mal pues eso no me cae mal no, no andes con esa vaga lo que pasa es que ando nervioso nervioso ya lo voy a quitar yo la nerviosidad ya va a ver usted cree que es bonito es andar así? hay prófugo somos prófugos y digo por qué me vas a fingir lo único que no sabemos pa pues si bueno que no sabemos si vamos a ir para panteo no, yo allí no ellos mejor a platanares dicen que es más cómodo no, yo a la alcaldía municipal porque dicen que allí solo parado duerme no lo han asentado a usted pues bien no, mire pues yo la verdad yo ando preocupado porque ese hijo de Lula ha reunido pero así el puño de gente ve cinco ajá a ver los cinco los burlamos aquí en los terrenos de un galil cuando digo así porque es más nada como cuando uno va a sembrar maicillo y echa un poco y hace mata reina así el rollo ve entonces si tiene que preocuparse Juan y entonces solo yo fui el cómplice entonces ay pero en fin yo no me preocupo mucho yo no sé por qué fe porque no se va a preocupar la vida hombre como le voy a estar sonriendo la vida no van a creer que esto es todo simple almas mendigas y cuando menchito si a él lo logran agarrar a quién le van a meter a nosotros no sé lo que le vamos a decir mi hermano este que no estaba muerto pues revivió ay no dios mio no no tampoco eso no se vale porque él va a estar ahí en los tanteos va a testiguar y va a decir tal y huelule tal y huelule fueron mis cómplices y la verdad yo por eso no me preocupo yo las cosas yo choquemos las manos porque yo sé que esto pues lo va a hacer bien de bien porque la verdad cuando uno se pone cómodo es chulada si yo 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 que usted tendría que estar preocupado no no yo no me preocupo yo si me preocupo porque mi vida va corriendo riesgo yo de preocuparme no me preocupo y por qué no me preocupo no sé no sé bien me lo siento si hb y no usted enfermo los chaporellos los chaporellos los chaporellos los chaporellos mire no me estés pegando mire el mate es que yo para que no me preocupes yo ha llegado primero a esa piedra yo he llegado primero de aparte se ve aquí no me muevo no me muevo vamos a ver quien tiene los calzones más largos o sea los boxe los demás compartamos la piedra hombre que sienten mire nada viejo que pula donde se sienta el rey no se sienta el buey muy bien, donde se sienta el rey papá yo sé que usted se va a poner cómodo muy bien, mire, yo que usted tendría que estar preocupado porque la verdad, en estos días esto se pone fello y Menchito lo va a empezar a molestar y vamos a estar allí en Apanteo, y créamelo, créamelo que allí vamos a estar, y si no me lo cree no me lo crea, pues la verdad ahí Terce le voy a dar aire para que los mosquitos no se le peguen se siente cómodo, ya Terce quieto porque no me da el asiento cuando yo había llegado primero el asiento, el asiento, bueno que si el asiento le puedo dar por lo de encima también lo tomo yo, pero el asiento le voy a dar Terce quieta Terce quieta nunca lo han nunca lo han penchado hasta ahora nunca me han penchado penqueado y ni quiero que me penqueen es que como el son que no quiera, le va a tocar diancho, despete como la gente no se ande metiendo en problemas para que deje andar del centro ya ha venido primero y yo voy a estar primero le doy brisa? si gusta pero quiere mas brisa? me esta poniendo los nervios de punta el hombriz quiere mas brisa? no quiere mas? otro mas? otro y otro y otro mas ve? y mas ve? recoja ese ve? disculpe por la broma que le hice si es que yo le quería llamar la atención y eso que no le vaya que no va a volver a ocurrir porque acuerdese que aqui yo soy el que mando yo soy el patrón y entonces que le vaya quedando claro eso si lo voy a respetar mas el disculpe como uno decía pero ya me voy entonces yo le voy a vigilar eso ya me quedo claro bueno esta bien entonces vaya pues esta bien bueno pues no hombre este en realidad este este muchacho este vocecito yo lo veo como que mas este anda siempre con las pilas puestas mas activo que ya mucho hombre el ganado se me esta perdiendo ya este a mi ya donde quiera que voy que rumores que ya que no se que la gente que dicen que yo soy el que ya ando descuidado y yo no yo siempre lo mismo pues yo el el capataz que tengo es el que no es que ya no no es el mismo de antes pues como andai todo distraido que pensando en una mujer en otra yo los mando al ganado a dejamelo va a estar el potrero y ya a otro a otro lado los va a dejar y este vocecito ya yo creo que el si va a ser muy responsable que se me sale así yo no mi lugar solo pasaba calle ay pues ya voy a agotar mi mamá ay ay pues para que voy a seguir buscando trabajo estoy un poco arretita y estoy ocupada porque pues ya muchos días estoy buscando trabajo pues la gente me dice que no que no tienen arretita y nada para darme a mi y yo pues la verdad poniendo en molestia a mi familia ellos no tienen mucho que comer y con ya con una boca más pues me hace que te preocupa de que ellos ay me estoy manteniendo pero voy a seguir voy a seguir buscando trabajo pues mi idea es buscar trabajo pero si que encuentro una persona y encuentro otra nadie merece solo hombre pues hay un poco diciendo mi cosa rica es muy bonita pero yo eso no lo ando buscando yo ando buscando trabajo porque la verdad pues haya dejado una familia muy rica y enferma y si no busco trabajo pues que le voy a rellevar cuando yo vaya allá de vuelta a mi pueblo pero la verdad es que voy a hacer los últimos intentos porque si no hay trabajo pues me va a tocar regresarme a mi pueblo y ir sin nada pues mi hijo se van a arreglar y preocuparme y van a decir que pasa con vos que no traes mi dinero si de lo mismo estoy hablando miren otro requete gente otro requete señor raro eso que borre y te platicas solo ay señor por favor no me vayas a poner pero espero que me repite mal en el camino pero todo lo que suena rara miren soy con lindares que 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 buenas buenas señor ya se que le pasa porque le hace así a mi nada ay señor que trape quiero ver todo lo que suena rara me encuentro que a mi y por que le hace así a si a mi nada me pasa si que piense que estamos matando ni nosotros y nuestro pueblo así matamos animalitos que le hace no 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 yo si estaba viendo para allá no 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 queres que este bueno no estaba y queres que te deje algo re bueno no nada nada señor que raro villano dice que no le dije nada eh si nunca le dije nunca le dije nada nunca le dije nada bueno señor póngame atención un poquito señor por favor solo yo pues como ando paseando por esta zona y este y solo quería preguntarle si usted conoce a una persona que me han mencionado pues otras personas usted conoce al señor como me dijeron que se llama mi señor ah señor es que este varela si me dijeron lo conoce ah ese señor dice usted si señor varela me dijeron que si ese señor tiene trabajo yo ando diciendo allá el trabajo y ese señor salio peor que el otro no me ponía que te asintio y para que lo busca para el señor dijo es que me dijeron que el señor tenía un rato yo ando diciendo un trabajo el millo quien esta sentado ahorita y si quiere que como yo dije va en el asiento del rey y después tal vez puede entrar el buey y este asiento es apartese quítese apartese apartese cállese mejor tu mejor preocupe por la gente me va a obligar a usar otros medios para que no lo haces me va a obligar a usar otros medios quiero ver que fue mentol contra la libra miren yo no tengo porque preocuparme con ninguna cosa si no viene nadie hombre aquí estamos ¡No!